Música 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 Te esperas aquí para cuando yo te digo que pases. Si, ya sé, pero no te... Si, yo soy Margaro que te quedes aquí. Te acuerdas que vas a ser muy, pero muy grosera con toda la pinche gente porque eres Margaro Francisco de Alvarado. Veracruz. Cuando te despieras, se quita el pedazo de los... Ahí, espérense a mi Margaro, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Música Música A ver, amigos y amigas, ahorita que pasó el videoclip, el querido Nico, el hipnotista, hizo algo con alguien de su personal. Dí, si te cuenta. No, este es mi personal. Es una persona que invitamos, que hace muchos años hipnoticé y que ahorita lo lo vimos a hipnotizar. Y bueno, un momento más van a conocer. Ah, pues tráelo, tráelo ya de una vez. Pásale, doña Margaro, por favor. A ver, hija de la chingada. ¿Tú eres una chingada? ¿Por qué haces eso, pendejadas? A ver. ¿Qué es eso? No, 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 para ti, para ti. Yo me siento aquí. A ver. No, mames, güey, regresó al lado de Manzano, ¿qué pedo? No, no, Manzano. Pédese que te voy a sacar, cabrón. ¿Quién es? ¿Usted qué es? Yo soy doña Margaro y la Francisca. Ah, muy bien. ¿De la Cruz? A todos más. A huevo. No, ahorita me iba a pasar, hiciste que se cayera doña Margaro a la Francisca. No, 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 de mi manera que se cayera, pero yo soy doña Margaro a la Francisca. ¿Fue la original? Sí, y aquí estamos en el espectáculo, porque así se es el espectáculo, pendejado. Ah, pendejado. Porque su espectáculo anda por toda la república. Por toda la república, señor, ¿cómo se llama usted? Nico. Ah, Nico, perdón, perdón. Es que no me dices, pichipos, ¿verdad? El hipnotista de las Margaras. Ah, el hipnotista de las Margaras. Aquí estamos, señores, y estamos para que vean todo lo que es este pendejo, pendejo. Oye, ¿y a Sammy cuándo lo conociste? ¿Qué pedo es tú? ¿Sami? Bueno, ¿cómo que Sammy? No, pues, mira, doña Margaro. Doña Margaro, chica, vea. Ah, pero es que es mi globo, pendejo, ¿qué no sabes eso? ¿Y qué me dices del staff? Ah, no está todo le pagó la madre, ya. Un aplauso para la doña Margaro, la impostora.